¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos los errores de una película que nos habéis pedido muchísimo Resident Evil ¡Dentro vídeo! Al comienzo de la película vemos que alguien lanza un tubo que contiene el virus T Que se rompe tras golpear en la mesa ¡Empezamos bien! Vemos que se parte contra la mesa Un trozo sale hacia arriba y otro hacia abajo Pero en la siguiente toma caen los dos juntos al mismo tiempo Y tras chocar con el suelo se aleja un trozo del otro Pero en la siguiente toma vuelven a estar cerca Además, el líquido no era de color azul Ahora parece un poco verde Una cámara de seguridad detecta el tubo roto ¿Y por qué no estaba activa esa cámara de seguridad antes? ¡Menuda seguridad! Pues venga, ahora a matar a todos para que no se escape el virus Alice despierta en la ducha ¿Y si se estaba duchando, por qué está seca? Al menos el agua que corre por el suelo de la ducha debería haberla empapado Además del salpicar del agua Alice se evite para no andar en pelotas por la casa y empieza a curiosear Mientras tiene en sus manos una foto, ve en su reflejo algo moverse detrás de ella Pero no está detrás, está a varios metros de distancia y hacia un lado ¿Cómo coño se ha reflejado en la foto? De repente aparece un grupo armado que se lleva a la chica y atrapa a un policía Que de momento no sabemos cómo ha llegado allí En su camino encuentran un tren Michelle Rodríguez baja para arreglarlo Pero se pone una linterna en la boca Pero no la usa mientras baja ¿No habría sido mejor bajar y luego sacar la linterna? ¿O es que necesitabas meterte algo cilíndrico en la boca, soguarra? La inteligencia artificial conocida como la Reina Roja Ha eliminado a todos los trabajadores de Umbrella El comando pretende ahora acabar con ella intentando llegar a su cámara La Reina Roja le extiende una trampa Pero si tenías la puerta abierta, ¿por qué no la cruzaste en lugar de irte hacia atrás y quedarte encerrado tú mismo? Se ha activado el sistema de autodefensa y comienza la carnicería Vemos que este soldado dice ¿Qué es eso? Cuando aún no había aparecido el láser Será que ve el futuro Luego vemos que el láser iba recto Pero en lugar de hacer un corte recto a la chica El láser se lo hace de abajo hacia arriba Y además, si sigue en ese ángulo Debería de haberle cortado el pelo Y no lo corta El láser sigue eliminando soldados Y solamente queda el jefe del grupo Que consigue seguir esquivando Y el láser se transforma ahora en una rejilla Mientras, vemos que los cuerpos han desaparecido Y la bolsa también A tomar por culo Pero aquí vuelven a aparecer ¿Y por qué la bolsa y los cuerpos no están cortados en pedazos? ¡Realismo! Alice y el único soldado superviviente intentan desactivar a la Reina Roja Al desactivarla se abren todas las puertas Con lo que todos los que se infectaron quedarán libres Lo que no sé es de dónde sale esta zombie Ya que de dónde viene no hay salida 40 minutos de película Y por fin un zombie ¡Aleluya! Empiezan a salir zombies por todos lados El comando está rodeado ¡Coño! ¡Este no es el de los Goonies Slot! ¡Y mira esto! ¡Mata a la zombie de antes partiéndole el cuello! Alice va caminando tranquilamente por las instalaciones Parece que los zombies se han olvidado de ella ¡Y aparece un perro zombie! Oye Pimpinello Una duda que tengo desde siempre Si los zombies caminan despacio ¿Por qué los perros zombies corren? Alice va recordando y elimina a un zombie y a varios perros zombies A los zombies solamente se les puede matar destruyendo su cerebro Pero a estos se les puede matar con una patada ¡También a los perros! Matt y Alice se reúnen con el resto del grupo ¡Ojo a esto! ¡Ojo a esto! El comando estaba atrapado porque había zombies por todas las salidas Pero estos dos llegan corriendo y abren la puerta ¿Qué pasa? ¡Solo hay un par de zombies! La única salida es reconectar a la reina roja y negociar con ella Y mientras la chica pasa por el pasillo Vemos que no hay ningún cadáver Supuestamente se convirtieron en zombies y se fueron Pero ¿Se fue la chica a la que le cortaron la cabeza? ¿Y dónde está el que partieron en trocitos? ¿Son trocitos zombies? ¿Y al que partieron por la mitad? ¿Se fueron las piernas andando solas? La reina roja les explica cómo pueden matar a los zombies Traumatismo craneal o partir la columna Ahora entiendo por qué murió aquel zombie cuando le partieron el cuello La reina roja les dice por dónde escapar Una trampilla que les conduce a una especie de alcantarillado Pero aquello se llena de zombies y se encuentran con un ex compañero convertido ¿Pero a este no se lo comieron los zombies? ¿Cómo es posible que esté de una sola pieza? Encima vuelve a morder a Sobreactuación Rodríguez Alice recupera la memoria poco a poco Y recuerda que hay un antídoto para el virus T Y lo busca en la sala donde lo guardaban Por cierto, ¿ahí no fue donde rompieron el tubo del principio? Un solo tubo hizo que se propagara por todas las instalaciones Si es tan fácil de propagar ¿No deberían de quedar restos del virus en el aire y por lo tanto infectarse todos? Ahora es que recuerdas el compañero de Alice Descubriéndose que él fue el que rompió el tubo del virus T Y vemos la escena en la que le escribe la nota a la chica Nota que vimos al principio de la película Pero la letra es distinta ¡Vaya cagada, coño! Consiguen llegar al tren Y cuando parece que van a escapar Aparece un leaker Y mientras pelean contra el leaker La Rodríguez se convierte en zombie En un minuto ha muerto y se ha transformado En cambio, el resto de los que se transformaron Tardaron mucho más Finalmente derrotan al leaker Atravesando su lengua con una tubería de hierro Y dejándolo clavado mientras lo arrastran por las vías del tren Digo yo que lo normal hubiera sido que se hubiera partido la lengua O se lo hubiera arrancado con todo el meneo Pues no ¡Muere por combustión espontánea! Al final, cuando parecía que estaban a salvo Los capturan Y cuando Alice despierta Lo hace en una Raccoon City Destruida por los zombies ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Fuera de mi brazo, calvo! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego!